3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 9 10 10 11 12 12 13 14 15 12 12 14 15 15 15 15 16 16 A ver, tú. Mira, va. Vale, va, 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 va. Va, 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 va. Y te voy a salir para atrás. Dice que si no...